Hola amigos, acá César cumpliendo la cuarentena obligatoria en Buenos Aires, acá en Argentina y se me ocurrió como para solventar un poco esta cuarentena, este encierro yo sé que la gente como nosotros que quiere salir al verde, quiere irse no queremos estar cerca de nadie, realmente queremos irnos lejos, no podemos así que se me ocurrió un pequeño ejercicio no lo voy a llamar desafío porque cada vez que les hago un desafío muy pocos participan, casi ninguno, así que a todos ustedes se lo digo, todo mal vamos a llamar esto ejercicio, no desafío, vamos a hacer un par de ejercicios con nudos para mejorar nuestras habilidades para este ejercicio necesitamos una estaca o un palito un pedazo de cuerda de aproximadamente 20 centímetros y la cuerda de utilería que le tengan más bronca, yo en este caso voy a usar una de mis cuerdas de utilería que es un pedazo de cuerda de 3 milímetros de ferretería vamos a extender la cuerda de utilería y vamos a empezar a hacerlo bueno, el primer nudo que van a hacer y corresponde decirles algo, una cuerda de utilería o cabo de utilería como le quieran decir es un pedazo de cuerda cualquiera de aproximadamente entre 3 y 5 metros de largo este es de 3, que de un lado tiene atado un lazo con un nudo fijo y del otro lado tiene un nudo de freno o stopper como le dicen en Estados Unidos lo primero que vamos a hacer es el nudo favorito personal para empezar a tirar una línea de cresta o una línea de trabajo vamos a hacer un nudo marlin de estaca como lo hacemos pasan la cuerda alrededor del árbol o objeto por el cual van a atar yo en este caso voy a usar la reja de la puerta porque no puedo ir al parque cierran y acá meten su palito o la estaca y la misma tensión va a mantener esto acá la belleza de esto es que en el momento que yo me quiero ir saco esto y se va una vez más para que lo puedan ver mejor y más de cerca toman el extremo con el lazo lo pasan a través del objeto que quieren atar acá tengo el lazo, acá tengo la cuerda paso la cuerda hago un pequeño doblez con la cuerda lo paso por acá meto mi estaca o mi palito y simplemente hago tensión y ahí queda y como les dije antes la belleza de esto es que me voy ahora vamos a hacer el segundo nudo que yo considero uno de los mejores y más efectivos para tirar una línea de cresta y hacer un refugio vamos a hacer el nudo de camionero pasa en la cuerda a través del objeto por el cual van a terminar de armar su línea de cresta o sea supongamos que de este lado tengo un árbol y de este lado tengo un árbol no es un palo de escoba agarrado como una morsa una vez que lo tenemos pasado tomamos la cuerda hacemos un pequeño bucle yo ahora se los voy a volver a filmar más de cerca y vamos a pasar por este bucle lo ven lo apoyan sobre la cuerda del lado contrario a donde tienen hecho el primer nudo o sea de este lado y tiran se van a dar cuenta si lo hicieron bien porque cuando ustedes tiren el nudo este lazo de acá no se va a cerrar una vez que lo tienen hecho pasan la cuerda vuelven a pasar la cuerda por acá adentro y tienen dos opciones acá si quieren para hacerlo medio automático vuelven a pasar la cuerda una vez más formando un pequeño bucle acá y cuando tiren la cuerda se va a morder a sí misma yo voy a sostener el palo porque dice demasiada tensión pero mientras la tensión sea pareja hacia este lado hacia ese extremo ni siquiera necesitan atar el nudo ven ahora cuando ustedes se quieren ir toman la cuerda tiran para este lado y se suelta me pareció piola mostrarles esto para que lo vean la manera más tradicional y que más van a ver en los libros es usan este lacito para hacer clique y obtener la tensión que quieren pinchan con ambos dedos pasan la cuerda por acá y cierran yo a los alumnos en la escuela de Odiseo siempre les enseño este el otro es un sistema mucho más rápido pero a mi gusto a mi gusto no es tan estable como este pero eso queda en cada uno y acuérdense siempre como todos los nudos que vamos casi todos los nudos que vamos a ver acá lo que más me gustan a mi son nudos que se desatan fácil vamos de vuelta a más cerca tengo un extremo atado voy al otro palo que yo quiero atar paso la cuerda por detrás de él ahora imagino que quiero el lazo de mi nudo de camionero acá hago un bucle lo ven hago un pequeño bucle no sé si ahí lo pueden ver bien el bucle y pasan la cuerda del extremo contrario del que dan un primero o sea esta y simplemente cierran como les dije antes se van a dar cuenta si está bien hecho porque ustedes van a tirar y el lazo este no se va a cerrar yo les voy a mostrar que pasa si lo hacen al revés si ustedes hacen este bucle así y toman la cuerda de este lado cuando cierren cuando la cierren y tiren de acá va a pasar esto así que ahí no sirve ok vamos de vuelta imagino que quiero mi lazo por acá lo hago así tomo este extremo y cierro paso la cuerda a través por detrás del objeto que yo voy a usar para terminar de hacer mi línea de cresta y lo paso de este lado vamos a hacerlo al revés porque así lo van a poder dar mejor y lo paso de este lado ok y van a poder hacer crique obtienen una ventaja mecánica acá ahora bien las dos maneras que les mostré recién de cómo cerrarlo pueden pinchar acá con los dedos para no perder la tensión y simplemente hacerlo de este lado es mucho más difícil pero vamos a hacerlo y ahí lo tienen simplemente están acá o pueden optar por hacer el otro sistema que les mostré recién que es más automático simplemente pasan la cuerda por acá y dan una vuelta ven y esta vuelta cuando ustedes tensan se va a morder y va a ser de freno y cuando la sueltan no retrocede ahora si ustedes este nudo este nudo de fricción que se formó acá tiran hacia acá y se suelta el nudo que les voy a mostrar ahora es un nudo que lo he visto en algunos libros como nudo corredizo a mí me gusta decirle nudo para esta casa supongamos que esto no es un palo es una estaca que yo tengo al piso y quiero tener la ventaja mecánica de poder ajustar o desajustar eso para poder cambiar la altura de uno de los picos de mi tarp o lo que yo quiera lo que vamos a hacer es pasar atrás de mi estaca y voy a poner en paralelo de acuerdo así una vez que lo tengo así voy a pasar una vez dos veces tres veces y lo voy a atar ahora va a quedar de este lado pero cuando les haga la versión acercada lo van a ver mejor una vez que lo tienen ahí lo único que tienen que hacer es darle la tensión que quieren y se queda si yo quiero modificar la tensión corro el nudo para atrás funciona por principio de fricción igual que el nudo de prusias lo lindo que tiene es que si yo lo quiero desatar lo desato en dos segundos pero este es un tipo de nudo que sinceramente si lo van a hacer y lo quieren hacer para un viento de una de una carpa que se les rompió el el crique que suelen tener que es un pedacito de plástico con un par de agujeros o simplemente quieren hacérselo a su tarp o algo porque tienen una manera predeterminada de tender siempre su tarp lo pueden dejar hecho fijo queman los extremos con el encendedor y lo tienen para siempre vamos a hacerlo más de cerca una vez más paso la cuerda por acá la vuelvo a pasar en paralelo creo que ahí se ve bien yo ahora lo voy a sostener de este lado lo pasan una vez dos veces tres veces una vez que la tienen ahí simplemente lo ajustan lo emprolijan con los dedos para que quede así vienen para acá lo pasan por atrás del nudo y simplemente lo cierran entonces cuando hagan fricción se va a quedar y en el momento que ustedes se quieren ir simplemente tiran de acá el nudo que les voy a mostrar ahora es esencial para el que sigue después así que con el pedacito de cuerda de 20 centímetros aproximadamente vamos a hacer lo que se llama nudo de pescador para hacer el nudo de pescador toman la cuerda forman un círculo y hacen un nudo para este lado lo ven ahí hice un simple nudo por el cual este extremo se desliza y de este otro lado hacen lo mismo hacen un nudo y lo cierran que ventaja tiene esto primero les permite juntar dos extremos de cuerda de una manera segura sin que se salgan por más que sean de diferente diámetro o de diferente material y otra linda ventaja que tiene que es la mejor manera de armar un nudo de prusias que es el nudo que vamos a ver ahora nudo de prusias bien de cerca para hacer el nudo de prusias necesitan esto el lacito que hicimos antes con el nudo de pescador venimos acá y le damos una vez dos veces y acuérdense siempre cuando lo están armando de no sé si ven los bucles como van pasando de que queden bien armados tres veces una vez que lo hacen simplemente van cerrando y les tiene que quedar esto ventaja de este nudo yo lo puedo correr gentilmente con mi mano pero cuando yo tiro de acá el nudo no se mueve este quedó un poquito flojo pero cumple la función por más que esté flojo este es un tipo de nudo que o lo montan cada vez que ustedes van a tirar la línea de cresta o hacen como yo que lo dejo puesto en la línea de cresta y me olvido pero la ventaja mecánica es esta ustedes lo pueden tirar mover gentilmente con la mano para todos lados en su línea de cresta pero cuando tiran de acá no se mueve así que si el tarpa está acá puedo darle tensión o simplemente puedo correrlo sin ningún problema espero que les haya gustado el ejercicio y lo que les propongo es quiero fotos mandenme fotos me las pueden mandar por mensaje por facebook me las pueden mandar por instagram y yo voy a hacer un posteo con todos los que se hayan animado a hacerlo les doy una semana pero háganlo y yo voy a hacer un posteo me llaman Gracias.